Gloria a Jesús Ya me ha servido el nombre del Señor Con gozo, con alegría Volaba triste en su presión Por tiempo estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí Gloria a Dios, Él en mí Entonces Cristo vino hacia mí Gloria a Dios, Él en mí Me libertó, me libertó Cristo aquí me llego de esclavitud Siendo la gloria de mí Jesús, gloria a Dios, Él en mí Me libertó, me libertó Siendo la gloria de mí Jesús, gloria a Dios, Él en mí Señor Jesús Gracias Por me liberando Gracias Jesús Adiós 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 Él me libertó Me libertó Me libertó Los pies de hierro Esclavitud Siento la gloria De mi Jesús Obre Dios Él me libertó Siento la gloria De mi Jesús Obre Dios Él me libertó Amado No te encanta Pachado en mi corazón Deseo me salva Salve Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!